Pues comienza… ¡Yo! ¡Interneto! Hoy, desde el restaurante aquí Popeyes… ¡El mayor! ¡Representando! Se está escuchando, por un lado… Se escuchaba la GoPro, lo siento, chavales. Una GoPro se escucha muy mal, ¿eh? Pierde mucho sonido. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Esperaba un rugido… En el chat, luego todos… Te voy a decir… Este insulto tan ocurrente… ¿Qué tal, chavales? Ya no, ¿eh? Vale, se ha movido un poquito la cámara, porque ha pasado todo el mundo aquí… ¿Cómo te llamas? Edu, me está echando… ¡Un aplauso para Edu, por favor! ¡Vamos, Edu! Me está echando un cable… Un poquito la cámara… Hasta ahí, perfecto, perfecto. La sala del coronavirus. Bueno, gracias, Benji. Vale, ya está. Gracias, Benjamín. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a contar… La gente ya lo tiene que saber. Sí. Obviamente, los que están aquí… Espero que lo sepan… Haz una presentación. Haz una presentación y luego yo hago un apellido. Formal. Sí. Una presentación formal. Vale. Pues hoy, por fin… ¡Bravo! Estuve animándome para que me motive, tío. Por fin, hemos conseguido salir de nuestra ratonera. Hemos conseguido salir de ese maldito estudio para venir a un sitio mucho más bonito, muchachos, que es Popeyes Chicken Luisiana, el local de Calle Mayor 38. Muchas gracias. Un gran aplauso. Solo un aplauso muy fuerte, pero muy fuerte a Popeyes. ¿De acuerdo? ¡Una, dos, tres! Gracias. Gracias, Popeyes, por esto. Habrá muchos aplausos a Popeyes, entonces vamos a racionarnos. Vamos de uno en uno. ¿Vale? Nos vamos a derrochar ya desde el primer momento. Yo tengo otra mecánica jugable que quiero añadir al programa. Estamos… En el plano se aparecía, pero estamos justo enfrente de la puerta del baño. Sí. Correcto. Yo, antes de que me vayan de Twitch, proponga el siguiente motivo, ¿de acuerdo? Venga. Cuando alguien entra en el baño, cuando alguien de abajo que no tenga ni idea lo que está pasando aquí, entra en el baño, no pasa nada, nadie reacciona, pero cuando salga… Sí, sí. Bien, bien, bien. Oye… ¿Hasta qué punto? ¿Twitch te vanía si enfocó la puerta del baño hasta ahí? Bueno… O sea, la fuera de la puerta del baño, no más. No, no, no. No, no. ¿Porque grabó dentro? Grabó baño, grabó baño. ¿Pero la puerta? Ah, claro. No, 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 no. La puerta no es… Pero tenemos luego… Llévalo hacia la derecha mejor, que encima se ve… Llévalo para la derecha, llévalo. Ahí, ahí, ahí. Estupendo. Bueno, pues como habréis podido ver, escuchar y leer durante estos días, efectivamente, hoy hacemos un parquesito aquí en Popeyes y vamos a procurar hacer las cosas bien. Todos los que estáis aquí habéis venido de invitados. Todos. O sea, ¿vale? Ya, de momento, ya, por favor, os lo pido con cierta amabilidad. Hoy todos son Jumbips. Hey, gracias, Popeyes, interneto. Efectivamente, hoy somos aquí 25 Jumbips. Entonces, vamos a proceder… Pon un poco… Mira, busca en internet. ¿Qué necesitas? Un tipo de música. ¿Vamos a empezar con recursos ya? Qué mal va a acabar este programa. Qué mal va a acabar este programa. ¿Con qué? Si me damos ya con recursos… Pon YouTube, ponme… Civilization, a ver. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué pongo? Música romana. ¿Música romana? Sí. Música romana. Música de Roma. No, hombre, no, no, no. Por favor, ¿eh? Os prometo que no tengo ni idea de por dónde va a ir ni qué quiere hacer. DJ Frank ha salido aquí. Pero yo no me refería a esto. Yo no me refería a un DJ. Yo quiero trompetillas. Música… ¿Cuándo se inventa la trompeta? ¿Tú crees que en Roma había trompetas? Mira, música en la antigua Roma. Ponme esto que me vale. Venga, va. Esto… Vamos a… Vamos a proceder a leer los nombres… ¿Cómo se escribe Goteo Números Romano? Goteo Números Romano… Uy, espera, que no… Es el número uno, o sea que… Esa es la respuesta que quería. No ha oído más. Vale. Vamos… ¿Ya has puesto la música o no? No, porque no sé ponerla. ¿Cómo que no sabes ponerla? No lo sé, hermano. Ahora sí se escucha la música. Bájale, que sea leve. Dale, dale. Ya está, está leve. Está algo bonito. No sé ni cómo se escucha, porque no tenemos… A ver, a ver, a ver. No se escucha de ninguna manera, así que canta Oslo, por favor. Canta… Canta una… Eres tú un fidel… Sí, sí, mántenme eso, mántenme eso. Es que no me sé más. Bueno, tú… En bucle. Hago un… Es como Guedo. Esto ya lo he contado muchas veces. A ver… Pero Guedo… La canción del circo… Es que ya lo he contado mil veces, pero la vuelvo a contar porque siempre entra. Eh… Guedo… No se sabe… La canción del circo. El… Y repite en bucle y los da primeras notas. ¿Sabes? Le digo, cántala del circo. Y hace… Entonces, hace eso. Repíteme con eso. Deberías saberla porque es la canción que sonó cuando nació, es la de payaso. Vale. Vamos, pues… No la de circo, no. La de… La de seriedad, la de universidades. ¿Y cuál? ¿Cómo canto? Vale, vale, vale. Hazme algo ahí. Empieza, empieza. Voy a mencionar a todos los invitados de hoy. Me puse el arguchi con un ser de Nike. Y quiero, por favor, que digáis un E o algo así. Estoy pasando lista. Nicolás. Benjamín. Sergio. Daniel. Alberto. El FP de informática, eh. David. FP de Nini. Javier. Daniel. Miguel. Carlos. Juan José. Marcos. Pablo. Asier. Izan. Ignacio. Javier. Fer. Guillermo. No. No ha venido. Carlos. Enrique. Todas estas personas se acaban de pañar de él. No, no, no. Están vivos. Vale. Y luego, la única persona que intuyo por esto, que es polaca… ¿Qué tal el subjetivo que está haciendo? Que voy a intentar decirlo… Piotr Blacic. Lo he dicho bien, lo he dicho bien. ¡Name! ¡B1 de polaco! 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 Ya está. Ya soy internacional, tío. ¡B1 de polaco! ¡B1 de polaco! Pero soy yo… Pero soy yo… Es que realmente… ¿Apellida? Tenemos aquí el protagonista del Wolfenstein. Sí. Al Blaskovic. Correcto, correcto. Aquí tenemos. Bueno, pues eso. Todos estos son los afortunados… Afortunados que tienen el placer… Es verdad, dice que cero chicas. No, no hay ninguna, ¿no? No, no hay nadie. ¿Alguien que…? ¿Ninguna? ¿Alguien que…? Sí, ¿no? Animamos, animamos, por favor, que venga de… Hay un rataje de grisexualidad aquí mismo. Sí, sí, sí. Porque si hay ninguna chica… Tres o cuatro personas han dicho… Bueno… Depende, a ver. Pero vayan… Vale, pues vamos a hacer lo que es… Hoy es un internet o más. Sí. Un enclave fabuloso. Yo… Perdona que estaba prendiendo el libro, pero ya creo que funciona todo, ¿eh? Ya va bien. Sí, sí, ya todo bien. Oslo, ¿por qué no puedes dejar de tocar todos los micros que te encuentras? Para arriba. Sí, sí, eh. Para abajo el micro. Y cuando está abajo… Para arriba. Cuando acabéis con vuestra mierda burocrática… Pero que le abres al micro, que si no, no se te escucha. O sea… Cuando acabéis con vuestras puntas movidas, tío… Que no se te escucha, es un normal. ¿Qué tienes ahora? Súbelo un poco. Vamos a ver. Que no se escucha porque no hables al micro. ¡Que le hables al micro! Tú tenías una cosa hoy. ¿Qué has dicho? Hemos… Porque, a ver, os cuento un poco la tarde. Estábamos en casa de Cheto, hemos cogido todo el material. Hemos ido al estudio, hemos cogido más material y hemos venido para acá. Y cuando salíamos de casa de Cheto, Oslo y yo solos, ha dicho Oslo… Tengo una sección. ¡Ah! ¿Quieres ir a eso? Sí. Es la mejor sección que he hecho nunca. ¿Ah, sí? A ver. Vamos a abrir con eso. Hoy traigo una sección nuevísima, nuevísima… Que se llama… ¿Qué? He robado una cosa de casa de Cheto. ¿Qué? ¿Qué? Es que… A ver, tengo… He robado una cosa de casa de Cheto. Tengo que aclarar que los he dejado solos en mi casa porque yo me tenía que ir a la radio y los he dejado solos en mi casa. ¿Qué leches has robado? Mira, ahí vamos… Bienvenido a mi sección. O sea, tengo que averiguar qué me has robado. No, no, no. Os lo voy a decir. No, pero no. Quiero decir… Claro, puede estar guay que intente ir por algún lugar. Vale, pero puede ser una carrera infinita. Yo no sé lo que es. Es algo de la estantería. Es algo… Es objeto de estantería, pero no estaba en la estantería. Estaba cerca. Era zona salón. No es nada de mucho valor, tampoco. Yo no sé qué es. Bueno, que tú sepas. A lo mejor sentimental muchísimo. Claro, sí. ¿Tú sabes qué es? Hombre, que sí, claro, sí. Yo te juro que te he visto con ello en la mano y no sabía qué era. Lo cogí y me borré el recuerdo. No, en serio. Yo no sé… Material… Metálico. ¿Tú sí que lo viste, cabrón? Pero es que no sé lo que era. Sí, metálico, correcto. Metálico. Material metálico. Material metálico. Te quedan tres preguntas, Cheto. Te lo roba para siempre. ¿Sirve para algo electrónico? No. Negativo. Negativo, compañero. ¿Es de la cultura otaku? No. ¿Es metálico? ¿Qué tienes metálico, otaku? Hay cosas… Metálico. Mayorcete. Joder, ¿es decorativo en sí mismo? No, sirve una función. Sirve una función, además muy clara, muy marcada. Sirve una función muy clara, muy marcada. Es que yo no sé qué… ¿Me has robado un corta uñas? No. No, no, no. Sácalo. Sí, sácalo. Sácalo, sácalo. O sea, yo tampoco te puedo dar pista porque no sé lo que es. Claro, claro, no lo sé. Es redondo. Es redondo. Es redondo. No es un grinder, no es un grinder. Es… Si lo enseño muy rápido y lo vuelvo a guardar… Es que no sé qué es. Si lo vuelvo a guardar… Redondo, metálico… ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Ya está, ya! ¿Lo habéis perdido otra vez? Es que… Si sacas toda la mano… Y no es un… Parece un grinder. Por lo tanto, no es un grinder. Yo es que no sabía qué era, de verdad. Así que he enseñado. Es que me estás dejando loco. Que puedo tener… Mira, mira, mira. Vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Tengo otra sección. Esto es… Esto es un manguffing. Esto es un manguffing. Tengo otra sección y luego vais a decir guau. Luego vais a decir guau. La sección se llama… Tengo otra sección que no tiene nada que ver con esto. Nada que ver con esto. Tengo otra sección que se llama… Cartógrafo. Cartógrafo. Y esta sección va de la primera persona que consiga adivinar dónde está el norte exactamente… Méteme la polla en la boca. El norte. El norte gana. El norte. Ah, vale, sí. Ese juego. Sí. Vale, yo creo que el norte… Si el kilómetro cero… A menos arriba, eh. No saquéis el móvil para verlo. Sí, vale. Yo creo que el norte está… Para allá. Para allá. Para allá. A ver, decir los dos. Yo digo dónde creo que está. ¿Dónde crees que tú? ¿Para allí? ¿Para allí? ¿Para allí? ¿Tú para allí? ¿Tú para allí? ¿Tú para allí? Y yo digo que está bajando a la calle Mayor, ¿vale? Vale. Tú dices que está para allá. Para allí. Y ahora se resuelve la temporada. ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Esa brújula tiene historia, eh. Mira, hemos fallado todos, así que la brújula se destruye. A ver, a ver, déjamela, déjamela. Espera, espera. Está para allí, el norte. Espera. Vamos a enseñarla aquí. Es una brújula. Mira. Esto de aquí. Es una brújula, de verdad. O sea… Estaba bien. Esta brújula… Eres el puto Indiana Jones ahora. No, mira. Esta brújula me la encontré en mi coche. O sea, tú imagínate… Una vez tú no te encuentras con tu propio coche. Pues tío, luteas… A veces luteas cosas. O sea, mira, yo tenía un coche, un Polo del 98. Habían pasado cuatro o cinco manos por él. Y el último fue mi primo. Y en un compartimento de estos del maletero, así como muy oculto, de repente saqué una cajita y en la cajita había como un… una especie de… Que había en la cajita, ¿sabes? Era una especie de depósito para guardar cosas. No sé qué era, como un artefacto. O sea, no sé, no, de verdad, como un guardapuros o algo así. ¿Qué era guardapuros? Había una brújula y un boli. Y nunca supe de quién era eso. En caso de Apocalipsis Zombie. En plan… Sí, sí. Una brújula y un boli. El coche era del profesor Livingstone. No sé, no sé. Pero que una brújula buena, ¿sabes? Que tiene hasta los labios o lo que sea esto. Creo que está rota, pero… Que es para mirar así, rollo, ¿sabes? La luna. Yo qué sé. Maravilla. No sé. ¿Te la quieres? ¿Te ha gustado? Tampoco, especialmente. Te la iba a regalar, pero si no… Ah, bueno, entonces… Toma, Mati. ¿Sigue gratis? Sí. Ahora sí. Vale. Esta… Necesito saber durante todo este programa… En el momento no se rompe. Está roto. Me vuelvo loco. Está roto. Está roto. Está roto. Que no está rota. En la brújula no se rompe. No se rompe en la brújula. Dale así, dale un poco. Mira, mira cómo se rompe. Que no. Dale así, que tiene una burbuja de… ¿Tú le das? Cheto, cheto. Si cojo ahora y lo reviento contra el suelo, te digo yo que se rompe. Se rompe la brújula. El móvil no falla. Me mata a mí la brújula. Esto es contenido de calidad, de verdad. ¿No hay una aplicación de brújula en el móvil? No hay la tecnología. Que sí, que sí. No ha inventado tecnología. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Bajaosla, bajaosla. Mira, sí. Mira, brújula. Os están engañando, es verdad. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, true. Sí, true. Está calibrada la brújula, tío. Cierto, cierto. 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 Cierto, cierto. Vale, no he entendido. He visto un brazo peludo. Un primer plano. O sea, enseña el móvil, enseña el móvil. ¿Cómo lo has enseñado? O sea, ha enseñado eso así. De aquí… Lo poco que se ve. Estoy en un juego de VR de repente. Me parecía otra movida. O sea, he dicho, qué gracioso. Guau. En fin. Vale. ¿Qué más? Esta sección, claro. El problema de esta sección es que no se va a poder hacer mucho. Pero tampoco, no todos los días de internet vamos para allá. Le puedes robar una cosa. O bueno, una vez que vayas, puedes robarle como 30 objetos. Claro, claro, claro. O sea, ese no es para ahora. Es una sección que espero que dé para toda la temporada. Para siempre, sí. Hasta que chete un día se levante y no hay un descampado. Vale. Mira, vamos a andar un poquito así de puntillas por la actualidad. Para ver qué cosas hay. ¿Cuántas bajas van del coronavirus? No sé, pero… Lo miré ayer, ¿eh? Estábamos en 200 ya. He visto una noticia que es con la que quiero abrir. Es que llevamos ya con esto como tres o cuatro programas. No me… Pero no le veo fin. Cada vez más en el año. Bueno, sí. El fin de la puta humanidad es el fin de esta sección. Pero de verdad, o sea, el que haya jugado al Play CNC tiene muchas cosas en común lo que pasa en ese juego y lo que está pasando de ahora. Yo interneto desde Groenlandia, chavales. De verdad. En el búnker número 34, en el Fall Out Shelter. En Perú hay un festival del beso… El que imagínate… ¡Buah! 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 Es lo único que voy a decir referente a Perú. ¡Buah! Es el único comentario. Menos mal que no son las fiestas de Wuhan. O sea, llegan a poner los coches de choque y de una sola partida se van 60.000 contagiados. ¡Guau! No, pero sí, la noticia que ha salido… Creo que hoy sí, ¿no? Hoy sí. Es que han bloqueado un crucero en Italia con 6.000 personas porque uno dentro… Que estaba regular, ¿eh? Tenía mala cara. O sea, un Costa Crucero de la hostia, ¿no? ¿El crucero era de españoles? O sea, el crucero salido de España. Habría, habría. Y yo no me mataron españoles. Ha realizado etapas en Barcelona y Palma de Mallorca antes de llegar a… Ah, bueno, catalán. A Sivitavecchia. A Sivitavecchia. Sivitavecchia, sí. Sivitavecchia. Sivitavecchia. Es italiano, no malagueño. Sivitala, Sivitavecchia. Sivitavecchia no vea. Vale. Pues eso. Esto ya empieza a… Ya se está… Eso está generando un contexto muy bonito. Pero ¿cuál es la situación del crucero ahora mismo? Están varados en mitad del mar, sin comida, sin agua… Está el capitán. ¿Quién ha sido? A ver, venga. El chino que salga. El chino que salga. Si no ve. Tío, pero esto es verdad. En todos los cruceros hay un camarote que es una celda. O sea, por si te portas mal… El calabozo. El que hay un calabozo en todo. Ah, entiendo, entiendo. Y yo viví en… O sea, viví como a alguien lo arrestaban. En primera persona. En primera persona. Y podía haber sido yo. Pero no. Fue mi otra personalidad. Fue rulando y le tocó a otro. Y al calabozo se fue. Es que eso lo contasteis… O lo contasteis por afuera. ¿Cuándo hubo un motín en vuestro barco? No, eso fue al poco. Eso fue al poco. Pero el que fuimos nosotros fue en el que pasó. Un motín. Pero hubo uno en el calabozo. Yo me metí en el calabozo del barco y digo… No, no. Por lo menos dadme una armónica. No, no. Yo me meto en el calabozo del barco… Me meto en el calabozo del barco y crean un villano en ese momento. Capitán… Capitán Phillips. O sea, me vuelvo… 12 minutos. En el calabozo del crucero son 12 años. Me vuelvo… ¡Ole! ¡Ole! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atención! ¡Atención lo que tenemos por aquí! Que de repente han traído unas papas, papitas, papas. Por favor, los que todavía no tengáis patatas, un único aplauso fortísimo a Popeyes. ¡Una, dos, tres! Gracias, Popeyes. Es como la barrera del sonido rompiéndose. Lo que oye un piloto de casa. ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! ¡Eh, tampoco! ¡Tampoco, Dios! ¡Hombre, la habéis agredido! Chavales, podéis por favor ir todos… Una patata oslo que le hace mucho daño. Podéis ir todos al último post de Benji Verdes en Instagram y comentarle maricón a la última foto. Es para una promo que está haciendo. Es para una promo que está haciendo. Es para una promo que está haciendo. Eh… ¿En qué estábamos? Ah, por cierto, para el que haya venido después, porque cuando lo hemos dicho, estamos en el Popeyes… Yes. Yes. …de Calle Mayor en Madrid. Portugal. En directo. O sea, en un… Es que esto es muy fuerte. Aquí mismo estamos en la planta de arriba del local, Calle Mayor 38, que hay más locales. Mira, quizás si os ponéis… Si no habéis podido entrar y os vais a la parte de enfrente de la calle… ¿Y le prendéis fuego a un contenedor? Se va a ver, se os va a ver. Si por casualidad sois un grupo de castellers que estáis por aquí y que venís a ensayar a Madrid, el de arriba del todo, el niño chico, lo ve. Ojalá… Tú, que está apuntando el Rey León en la calle, eh. Hay una ventana ahí. O sea, ojalá de repente se escuche ahí… ¡Eh! No, 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 por favor. Un tío haciendo rapper, por decir tío. Vuestra salud es lo más importante. Eh… Pues sí, lo he dicho. Pero es que a mí se me queda… A mí se me queda… Soso decírselo Popeyes. Tengo que decirlo entero. ¡Popeyes! ¡Chiquensar! Sí, está muy bien. Eh… Pues sí, aquí estamos. Muchos colores. Es que parece que lo han hecho por nosotros. Está guapo. Sí. Bueno, ¿qué más ha pasado en el mundo? Eh… Un chaval. Un tiktoker. Cristiano Ronaldo. ¿Qué? Eh… Uy, ¿cuántos datos? Esto parece un problema de matemáticas. ¡Ja, ja, ja! Un chaval. Para, para, para. Te tengo que parar ya. Te tengo que parar ya. Un tiktoker sale de un tren a Teruel. ¿Cristiano Ronaldo tiene cuenta de tiktok? Esa es mi primera pregunta. Eh… No sé, supongo que tendrá, pero no, no, no. O sea, la gracia… La gracia estaba en… Vale, mira. Pongo… Explico un poco, ¿vale? La gracia… La chanza de este… No puedo buscar. …gag… Eh… Residía en que he… He dicho que Cristiano Ronaldo, una de las personalidades más famosas del mundo, es un tiktoker. ¿Sabes? No tiene tiktok, Cristiano. Es que si Cristiano Ronaldo tuviese tiktok… Que no va por ahí la broma. Que déjame que estoy intentando… ¡Que tiene cinco balones de oro! ¿No te crees que le importa tiktok? Y por eso es lo que digo, que sería abusar ya si Cristiano Ronaldo tuviese tiktok. Es como Rubius… Sería abusar, ¿no? Claro, es como Rubius haciendo ocho de directo al día, el hijoputa. Es que se abusar. Te llevas 500 goles ya, tío. Deja tiktok. Y tiene que hacer el… la 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 challenge, tío. Déjame arenayers, Cristiano. No te metas en tiktok. Bueno, pues eso, que tiktok… ¡Olé! 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 ¡Olé, olé! ¡Fantástich! ¡Fantástich! Cristiano Ronaldo ha sido la primera cuenta, creo, y además persona, que ha alcanzado 200 millones de seguidores en Instagram. ¿En Instagram? Sí. ¿El tiktok que dijiste hace dos minutos? ¿Eh? ¿Lo de tiktok que dijiste antes? ¿Qué era lo de tiktok? Nada fuerte, ¿eh? Nada, nada. No era nada, no era nada. Has dicho la palabra tiktok, no me lo he inventado, lo has dicho. Sí, pero era una tontería de broma que se está haciendo incomodísimo seguir explicando la parte. ¿Puedes repetirlo la última vez? ¿Puedes repetirlo la última vez, por favor? Ha dicho un tiktoker, Cristiano Ronaldo, como si Cristiano Ronaldo fuera el tiktoker. ¡Ah, era una broma! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Era una broma! Vale, va. O sea, te juro que no... Prometo por mi idea que no estrolla. Te lo juro que no te estaba entendiendo. ¿Por qué has decidido dormirte aquí ahora mismo? ¡Madre mía! Es como los peces esos que flotan así con medio lado porque solo tienen medio cerebro despierto. Bueno, pues eso. Ha alcanzado 200 millones. Y la pregunta que surge en torno a este evento. ¿Hay alguien en alguna red social con 200 millones de seguidores? Y yo jugando. ¿Ustedes saben? Bueno, a ver. Yo si fuese chino, a lo mejor sí. Tendría. ¿Hay más, no? ¿Ah, sí? ¿Instagram? Vamos a confirmar. ¿El Instagram de Instagram? ¡Pero claro! Instagram, Instagram. ¿Instagram es una zorra? Pero vamos a ver. O sea, no tiene sentido. Quiero decir, no tiene sentido. No, yo creo que no. Yo creo que Cristiano ha ganado. ¿En la vida se me ocurriría seguir Instagram en Instagram? Ah, sí, sí. Pues sí, pues sí. Tiene 330 millones. 330 millones. La gente sigue Instagram en Instagram. O sea, ¿por qué? Porque... Sí. Claro, es que sí. ¡El agradecimiento! ¡Qué menos, qué menos! ¡Qué menos que seguir! Eh, usa mi app, pero sígueme, ¿vale, tío? Eh... Pero aquí hay de todo, ¿no? Vale, ¿y hay alguna persona que tenga 200 millones de algo? De lo que sea. Hombre... O sea... De pito. En Instagram. Que me viene al caso, pero ¿sabes quién fue la primera persona en alcanzar el millón de followers en Twitter? Es un dato que aprendí ayer. ¿No? Aston Kutcher. Por la cara, ¿eh? Sí, literalmente por la cara. Porque... Tampoco me parece un actor tan bueno. No, no, pero no sé. Porque es que ayer vi un vídeo que salía Aston Kutcher con los BTS. Los BTS jugaban a un escondite con Aston Kutcher y él... ¿No has visto eso? No. Es que me parece una maravilla. O sea... ¿Qué tipo de sinopsis de peli porno es esa, tío? Aston Kutcher jugando... Cinco coreanos... Aston Kutcher y Chin Chin Chong. A ver, BTS en el show de este del carpool calado que es el gordo este. ¿Cómo se llama? El James Corbin, ¿no? James Corbin. El James Corbin, ese. Pues mira, aquí está, BTS con toda esta gente. Que BTS son una pecha de peña, ¿en verdad? Son 45, en verdad. Pero lo que me estoy fijando es que todos los grupos de Kapoor son como 45. Hay como un 10% de la población de Corea que pertenece a una banda. Son dos campeones del LoL. Uno va a support, otro va lo que sea que juegue la gente del LoL. Son como los amigos del Neymar. Venga, vale. Yo entro en la música, pero yo he encontrado mis problemas. Mira, hay un chino, tal. Me habías contado tú una vez lo de los amigos de Neymar. Que fueron a grabar una acción de Nike. No sé si es Neymar, a lo mejor lo estoy inventando. Como una acción de algo. Y robaron la ropa. Robaron la ropa. Y me lo contestas tú. No lo sé, o sea, no sé si te he dicho eso. Lo que sí que Neymar... No, a lo mejor era Neymar el otro futbolista. Neymar se trae... Neymar, si ves esto de internet, perdón, eh. Vente, vente, vente. Eh... No, no. O sea, Neymar sí que es cierto que va con sus colegas por ahí. A donde quiera, les pone en casa. Qué bonito. O sea, el club por el que fichas les pone casita y demás. Sí, sí. Hostia, hombre, carajo. Sí, pero si cobran por esta a su lado, eh. Rollo 15.000 euros al mes o algo así. Claro, estaba como... Que sí, que era... Es un trabajo ser amigo de Neymar. O sea, tú tienes que seguir el rollo. Si él quiere seguir de fiesta, tú tienes que seguir con él. Ya ves, ya ves, ya ves. En plan, si él vomita, tú le coges la cabeza, le dices... Le haces así en el pechito. Oye, 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 oye. Que estén todos... Me están dando pena ahora mismo, eh. Que estén todos en una sala. Porque Neymar, jugando al fútbol, buenísimo. Pero ya a nivel persona, gracioso, agradable de estar alrededor, ¿no? Claro, claro. Que a lo mejor está con sus 20 colegas en el tal, cuenta un chiste... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, Neymar! Cuenta otro, cuenta otro. Que al final, que llega un punto que están tan cansados los amigos que no aguantan más. Es nada. Y se callan. Pero hay uno al fondo que rompe ese pacto y dice... ¡Ja! Boa, Neymar. Y dice... ¡Boa! ¡Boa hizo, Neymar! Le dicen, tío. La viemos para aquí para decirle que ya estamos hartos. Piqueta, Piqueta, Neymar. Piqueta, Neymar. Piqueta, Neymar. Piqueta, Neymar, Neymar. Ah, por cierto, ¿habéis visto? La hostia nos ha comentado. El nuevo Caranchoa, malagueño. One more. Bueno, no es un Caranchoa. ¿No has visto? El de... ¿Te refieres al del portero de la discoteca? El del portero de la discoteca, no lo hemos comentado. Usted lo venía volviendo en el taxi para aquí. Pero... ¿Dónde está? Mira, vamos a esto. ¿Dónde está? Es que, ¿cómo se va a buscar? No sé cómo buscar esto. ¿Tortazo? Si busco tortazo, tiene que salir. Mira, ¿sí? Aquí está, mira. Este vídeo. O sea, es que me parece poesía. Le toca a la bubi, ¿eh? Me encanta. Es que... Esto lo había pasado desapercibido, pero mira cómo va. Pero es que nadie lo puede ver, aparte de nosotros. Claro, que no lo veis, pero... Imaginaos. Imaginaos. He conseguido hacer mal la escena en la vida real. No, no, pero hay mil y pico personas viendo esto. Describe la escena. Imaginaos, un tío borracho. Un tío del tamaño de... Pues... De Alepi. O sea, es... Y... Y un tío del tamaño de... De 10 a lesbis. Un chat. Un chat. A lesbis le toca. Le toca. Es como un español de 1820 contra un avatar. Mira, le hace un... Sí. Le hace un grope en la tetilla a... Le molesta. Es un... Hombre, claro. Le molesta. Y además es español. Lleva una bandera de España bordada a la sudadera. Le molesta tal. Y le dice, ¿qué tal? No sé. Le insta. Se le acerca. El joven raquítico mantiene las distancias, pero está un poco bailongo. Está molestando a una persona que aparentemente le ha dicho, no, por favor, estoy realizando mi función de trabajo. No quiero que estés haciendo eso. El chaval continúa aproximadamente unos 15 segundos. Se acerca el chaval. Se acerca mucho. Bim. Pero... Le ha apartado. El primer empujamiento fue para bailar, eh. A mí me encanta que cuando lo empuja tiembla todo. Tiembla con el mundo. O sea, fíjate. Tiembla al eje de la tierra. Mira, mira, mira. Tiembla todo. ¡Vum! Sí, sí. 1917. Y vuelve y dice... Se levanta y le dice, tengo una cosa que decirte. Y el puerto le dice, yo otra. ¡Bumba! Y a mí, mi momento favorito de esto es cuando ya está en el suelo la alcantarilla, o sea... Eso es algo que lo decíamos el otro día. Es algo que perfectamente, pero perfectamente, podría ser cheto. Sí, podría ser cheto. O sea, pero perfectamente. Pasar al lado. Pasar al lado de una desgracia humana y hacer un... Pero, o sea, algo muy... O sea, es que me imaginé, porque cuando le dije el otro día, porque lo hablamos, digo, puede ser perfectamente tú, pero ya no él de que está en la pelea, sino que... No, no, ajeno. Cheto, viendo la pelea, pudiera hacer algo así. Y continuar. Málaga es así. Pero, pero, pero... Málaga es... No te paras a pensar. Es un efecto de sonido. Bueno. ¿Qué más? La música épica la va a escuchar solo la gente del chat, pero no necesitamos que nos ayude la gente del chat para esto que vamos a decir, porque es una epopeya. Básicamente. Exactamente. Puedo ponerla desde el móvil, que suene por el micro, súper cutre. Una odisea. Pero... ¿Qué música quieres? Epic Music. Música épica. No copyright. Estamos a dos programas del parking de Pabllo. Música épica de... Espérate. He buscado música épica y en segunda posición está en la miniatura Rubius. Y el tercera, el rap de Fernanfloo. Eh, no. Es la mejor música épica del mundo en el tercer vídeo. La mejor. Y ahora, el vídeo que nadie está esperando. Mi cara, Monster. De acuerdo. Vamos a ver, muchachada. Tanto los que estáis aquí reunidos como vosotros. Y la gente que nos vea a través de la Matrix también. Eh, Bengi, ¿puedes enfocar un poco hacia esto? Un pelín. Eh, a ver, espera un segundo antes de que continúe. Voy a ver cómo está. Está bien, me ha dado. Sí, así está bien, perfecto. De acuerdo. Cuando Yo Interneto se unió a Popeyes en una majestuosa aventura, acordamos una cosa, intentar al menos una cosa, por la que seremos recordados y pasaremos a la historia. Popeyes ya está, nosotros no, pero bueno, es la idea. Popeyes, famosísimo por, entre otras cosas, una frase en una película. Supongo que tanto vosotros como vosotros. Este tono con esta disposición de cámara parece que estamos en el nodo, literalmente. Sí. Es que está en blanco y negro, ahora hemos puesto un filtro. Tanto ustedes como nosotros conocemos Popeyes por una película, la película Little Nicky. Pequeño Nicolás. Correcto. Correcto. El biopic de Francisco Nicolás, en la que el protagonista, interpretado por Adam Sander, pronuncia una conocida frase que dice... El pollo Popeyes es la polla. Eso, eso dice. ¿No lo habéis escuchado? No lo habéis escuchado vosotros. Pero sí, dice eso. Pero lo vamos a poner para que lo escuchéis aquí también. Venga, vale. Voy a poner música yo también. Ahora mismo estamos en un tren de la línea 148. En un bus de la línea. El tren atentado. Mira, mira, estamos así. Básicamente esta es la frase. Reconocibilis. A ver. El pollo Popeye es la polla. 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 El pollo Popeye... Con eso de Nay. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que vamos a intentar para pasar a la historia es intentar que Adam Sandler, una persona con muchas cualidades, entre otras ingentes cantidades de dinero, se preste a grabar un videíto rápido en el que diga el pollo Popeye es la polla. Vamos a intentar conseguir esto, damas y caballeros. Bueno, caballeros. Quítelo de damas. Vamos a intentar conseguir esto, de acuerdo. Nosotros vamos a poner un tweet desde YoInterneto, hablándole en inglés, porque claro. Si alguno sabe hebreo ya cojo el mundo, lo ponemos en los dos, porque supongo que también hablará el tío. Te concedo, respeta. A ver si conseguimos sacarle de su palacio de oro macizo. Literalmente creo que tiene un palacio macizo en su espacio. Para que diga el pollo Popeye es la polla. Y luego ya se puede a lo mejor tirar tres o cuatro billetes de 500 dólares al suelo. Me encanta que una persona haya dicho en el chat, ni de coño. Ni de coño. Hay que intentarlo. Yo el principal problema que veo es ese, es la... Tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero. Tengo tanto dinero que me sudáis la polla a unos niveles. Pero hay que intentarlo. Entonces, ¿cómo vamos a intentarlo? Si pudiéramos darle el retweet para que él lo viera, para molestarle a su siesta, para que Jeffrey, su mayordomo, se la acere que... Señor, en el Twitter están hablando de usted. ¿Qué está haciendo adansada en este momento? ¿Adansada ahora? ¿Está haciendo... ¿Tanto dinero? Te ocupa 12 horas al día, cuánto es dinero. No puede trabajar más. Está un poco de bajón y haces... Venga, voy a contar dinero. No, pero real. ¿Qué están haciendo? ¿Buceo en las niñas? Cualquier cosa. O jugando a la Play. Cualquier cosa. Quiere decir, puede hacer lo que quiera. ¿Crees sinceramente que Adam Sandler está jugando al... Al Play. Con un bando Scoop de X Controles. Esto mira, por ejemplo... Ya le he puesto Illo, arroba a Adam Sandler. Bro, can you say for me el pollo bobeye la polla? Y una interrelación. Nunca me vas a ver... Pero ya lo he dicho. Simple, directo, cercano, cálido. Además, el Illo le va a nombrar y dice, este es de Málaga. Pero luego un bro. Este es de Málaga, yo estaba ahí. Lo va a decir Adam Sandler. No veas, soy amigo del Antonio Banderas. No. Pues sí, vamos a intentarlo, muchachos. Va a quedar genial después de su tweet homenaje a Kobe Bryant. Dice, sí, sí, lo voy a hacer. A lo mejor no está muy para ello. Pero bueno, hay que intentarlo. Lo vamos a intentar. Está ocupado de Yolanda ahora mismo también. Si lo conseguimos... Popeyes os debe una para el resto de vuestras. No, no, no. Popeyes aquí se compromete a dar un código para todos los chavalis. Un sueldo vitalísimo. A que tenga un pollito gratis. Sí, sí, sí. Si se consigue... A que sí, ¿no? A que sí, mi colega. Claro que sí. Así que luego está atento para... Siguiente intentando negociar en directo. Pues mira, mira. Que la negociación es más rápida porque mira lo que viene por ahí. ¡Olé! 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 ¡Olé, pollito! ¡Olé! Un fortísimo aplauso, por favor, a la E3. ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Comida, comida! Eh, pues nada. ¡Fantastic! Mira, pollito. A ver, a ver. Pollito. ¡Ah, la Gopro, la Gopro! Mira, 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 mira. ¿Tiene pelos? La Gopresita. Mira, mira, mira. Mira, eh. Atención. Atención. Voy a intentar hacer una cosa. La publicidad más contraproducente de la historia, eh. Sí. Era Darío masticando muy de cerca. Pollito. Pollito marinado. Perdón. Pido perdón. Pido perdón. Pero la gente que está viendo esto, la gente que está aquí... Mira, chavales, mira cómo se alimentan. Mira cómo se alimentan. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Haremos un streaming de... Ahí es. Ahí, ahí. Esa es. Benji, ven que te vean. Ven que te vean los tatuajes, para eso te los pones. Ponte aquí a comer. Mejor que el de la cárcel. Hacemos un... Hacemos... ¿Sabéis cómo se llama esta categoría de vídeos de gente asiática comiendo? Mukbang. Mukbang. Hacemos el mukbang más grande de la historia. Gracias, gracias. Oye, mira, Benji, si has venido aquí para joder el directo con estas cosas. ¿En serio? ¿Un millón de personas? 30 o así. Claro, tú verás. Bueno, acaba de decir uno por allí que el récord de... Porque no se habrá escuchado. El récord del mukbang más grande... Acaba de decir uno. Os lo que eres la polla, tío. Es un millón de personas comiendo a la vez, en Corea. Eh... ¿Eso es asumbible en España? No. No, pero si fuera un millón de personas fumando es un porro. Vamos a la 2 de mayo mañana. Un millón de personas en la 2 de mayo. Que está muy bien, está muy bien mal asaña distribuido para que quepan un millón de personas. En sus calles. Bueno, pues eso. Yo, 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 yo. Mira, yo voy a dejar... A pesar de... Yo estoy asaltando... En plan... Yo estoy asaltando a empleados de pollo. Oye, yo sé mi colega, claro que sí. Fantástico. Mira, mira los patatitos. Ah, bueno, si se van a echar a perder, claro. Esto quizá, o sea... Elegante, elegante, quizá no está quedando en cámara. No. Hemos de decir. Pero... Esto es mi primera comida del día. Pero antes, ¿lo había hecho alguien antes? Lo importante es ser primero. ¿Alguien había hecho un directo en un restaurante comiendo pollito? Seguramente sí. ¿Seguro? Internet lleva ya 10 años, unos cuantos más incluso. Hay un millón de coreanos que se han puesto a comer todos a la vez. Pero con 20 personas... Yo creo que los BTS lo han hecho ya. ¿Los BTS? De hecho fueron los del Kumbang. ¿BTS tienen TikTok? ¿Eh? ¿Qué interés te ha dado en los últimos 20 minutos con saber si personas tienen TikTok? Pues la jubilación es lo que me preocupa, Darío. La jubilación es lo que me preocupa. Las pensiones, ¿no? Claro. Está bien. Bueno, mira. Vamos... Esto ya lo hemos hablado. Correctamente. ¿Esto lo hablamos? Yo creo que sí. Esto. ¿Me estás preguntando si hemos hecho si lo vamos a hacer? Sí, sí. Venid aquí, venid aquí. No nos escucha nadie. ¿Qué es esto? Esto. Me encanta que hay una sección que sea guión. Lo de Orslock. Sí. O sea, no explica nada más. Por si lo veías. Ah, vale. Era el hurto. Era el hurto. Vale, 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 vale. Tengo otra historia también, porque es la peor historia del mundo, eh. What's the peor... Da igual. Ha sido neuromarketing esto. Sí, ha sido neuromarketing. No, no, pero esto es muy mala. Que se cuela cuenta y voy a decir. Vale, el otro día... ¿Quién estás? Bajé a la calle... Es la peor historia del mundo. Bajé a la... Ya, en verdad he bajado a la calle. Ya, ya. Háblale al micro, por favor. No me coloques el micro, que me haces quedar mal, tío, delante de mis invitados. No me coloques el micro. Ah, es que prefiero que quedes mal a que hables así. O sea, creo que quedas peor así. El otro día bajé a la calle. Tenía que comprar un USB para el PC. Y bajé a la calle y tal. Me había alejado ya 300 metros de casa. Y de repente... Digo en mi cabeza... Coño, si es domingo. Y entonces... Estaba en la calle... Estaba en la calle... Oslo conoce la vida de una persona. De verdad. Dije... Estaba en la calle de caminar a la tienda cuando dije... Coño, claro, es domingo. Es tontería ir porque va a estar cerrada. Y estaba en la que estaba en la calle de pie... Y caminando en línea recta con mis iPods... Sí, soy rico. Sí, soy rico. Con los iPods puestos. Sí, aguántamelo tú. Estaba caminando por la calle... Y de repente llegaba a cierto punto y dije... Es domingo. Esto no tiene sentido. ¿Qué haces a continuación? ¿Qué haces? Porque yo estaba en la calle rodeado de gente... Que no estaba fijándome especialmente, ¿sabes lo que te digo? Pero yo tenía que... Yo tenía que hacer este ejemplo. Tenía que hacer... Hostias, domingo. E irme. ¿Sabes lo que te digo? Esto no estoy... ¿Sabéis lo que hice? Di la vuelta a la puta manzana, tío. Di la vuelta a la puta manzana. Para que no hubiese alguien en la calle que me viese a hacer... Vale, vale, vale. Vale, vale. Intrepidante, ¿eh? ¡Qué locura, eh! Mi vida es una montaña rusa. Mi vida es como luncharte, básicamente. Ay, mi vida. O sea, a mí me pasaba cuando era más chaval y... Y me caí. Ahora no, porque ahora ya eres... Ahora no, ahora no. Pero quiero decir, cuando... Antes era más torpe. Antes coordinación pie-pie era peor. Y me tropezaba más por la calle. Porque era un empanado de mierda. Y yo tenía la teoría de que cada esquina... Que cruzas en una calle es una nueva historia. Sí. O sea, tú estás... Ya no una calle, cualquier esquina. Tú en el metro te pegas un ostión en una rampa... Sí. Bajando, ridículo. Se te rompe el pantalón... Tal. Giras la esquina... Mundo nuevo. A lo mejor eres un empresario de éxito. Eso es verdad, eso es verdad. Para esa gente que aparece por ahí... Para esa gente que se baja del vagón... Tú puedes cambiar esa mirada. Claro. La mirada de... Pfff... Válgame... ¿Qué le digo ahora a mi mamá? Esa es la filosofía que yo estaba aplicando a mi gira de esquina. Dije, si me doy la vuelta aquí, la gente que está en la calle conmigo... Va a notar que soy gilipollas. Lo va a ver claramente. Pero en cambio, yo doy la vuelta a la manzana... No va a haber correlación con la gente que ha estado en la calle... Y todo el mundo va a pensar... Ese chaval... Ese chaval seguramente haya abierto una pyme ahora. Mírale... Mírale qué rápido... Perdona que... Os interrumpo esto. Como a Adam Sadler... Alguien ha puesto... Si no, porque ha puesto un homenaje de Kobe Bryant... Y quedaría fatal. Guau. Pero que el siguiente tweet es peor todavía. Y dice... Vi ayer... Este... Como este memorándum del holocausto... Y quería compartirlo con vosotros. A lo mejor no es el mejor momento, eh. Adam Sadler está pasando por negro. No, no, no. Adam Sadler está un momento un poco negro. Lo mismo Pollo no le hace falta a Adam Sadler. Ojalá... Ojalá... Ojalá te hubiese seguido un chavalito... Toda esa vuelta de esquina... Para pedirte una foto... Teor es lo que yo... Te quería pedir una foto ahí... Pero has girado... Has vuelto al mismo... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te has dado un golpe, tío? Lo mato. Lo tengo que matar. Lo tengo que matar para que nadie se entere. Lo siento. Ven a casa. Ven a casa un momento. Explicándoselo. Yo no quiero, tío. Te juro que no soy así normalmente. Pero tú entiendes... O sea, yo me he ganado una fama de que... Normalmente sé la dirección que coge. Sé a dónde voy cuando camino. Yo me gano una... Sé que se espera de mí que sepa dónde voy por la calle. Pero hay veces que te juro que no sé a dónde voy. Te lo prometo. Mira, o sea, todo el chat es... El micro puto imbécil. El micro puto imbécil. Mira, coge. Y yo... Mira esto, mira esto. Cógelo. Pero es que no me creo que a mí no se me oiga yo vosotros. Porque tú... O sea, porque yo le estoy hablando al micro... Apagad la simulación. Apagad la simulación. Apagadla ya, tío. Dame gaso. Cógelo, cógelo. Ahí está. Mira, te voy a proveer una cosa. Estás haciendo beatbox como jaja beatbox tonto. Intenta hacer lo mejor que puedas. Es como huevo con el circo. Te has quedado flipando. 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 Esperaba humillarle, pero me ha dado una lección de mismo. Sí, claro, tío. La verdad. O sea, por un momento he visto a Eminem. Eh... ¿Qué? Nah, eh... ¿Nos hemos quedado sin contenido de verdad delante de toda esta gente? No, no, no. Vale, 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 venga, vale. De hecho, hay una cosita por aquí que tenemos que hacer. Es verdad. Tenemos... Nos queda media hora, es cierto. Pero... Porque... Porque ahora mismo... Eh... Vamos con esto, ¿no? Vamos con esto. Está en la parte que va a molar. Sí. Vale. A ver. Como os comento y os explico esto, chicos. Eh... Normalmente, vosotros disfrutáis de... Yo interneto porque veis a tres personas que se humillan. En directo. Que es básicamente que ya nos conocemos. Que es básicamente lo que hay. Entonces, veis a tres personas que dan más pena que vosotros y decís... Fua. Por lo menos no soy el más triste del mundo. Porque tengo a estos tres. Hoy las tornas van a cambiar. Hoy queremos que algunos de vosotros contéis experiencias ridículas. Contéis cosas lamentables. Lo que se conoce como un king of the hill de la vergüenza ajena. Y del cringe. Pero... Pero... ¿Twist? Para que la gente no diga, fui yo que gano, aparte de una humillación ante un montón de gente... ¿Parecerá poco humillarte públicamente? Claro. Te quejarás o encima. Es de lo que nos ganamos la vida, de humillarnos públicamente. ¿Petarnos el trabajo, por favor? O sea... ¿Qué vais a ganar? Estamos en... Sí, que en Luisiana. Eh... ¿Dónde el pollo se marina? 12 horas. 12 horas. El premio es... No, 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 no. 12 horas marinado. El premio es aprender a marinar el pollo. El premio es encerrarlo 12 horas por la noche. ¡Marínate! ¡Marínate! Hasta que no te marines no salgas. No quiero, no quiero ni un fallo. Cuando acabe el programa de hoy, abajo vais a responder a unas preguntas tipo test. Y va a entrar esta. Son 12 horas. ¿Hay examen hoy? Son 12 horas. Ni una más, ni una menos. ¿Vale? Si se marina un minuto más... Es tóxico, es tóxico. Si se marina un minuto más o un minuto menos... 11.59. Esto ya... No sirve. Esto ya es... Esto ya es... Esto ya es otra compañía de pollo asqueroso. Esto ya no vale. 12.01. Mmm... Le falta. Aquí en Luisiana no. Vete por ahí un poco más al centro, por Kentucky, porque esto ya no... ¿Vale? Así que, el que gane, o los que os atreváis a contar vuestras penurias, ganaréis un chicken sandwich. ¡Ganaréis un chicken sandwich! ¡Vale! ¡Un chicken sandwich! ¡Vale! En verdad, tengo bastante hambre. ¿Puedo participar yo? Hay un pollito, ¿no? Hay un pollito aquí todavía. ¡Cójalo! Ah, vale, ya está. Dale. ¡Vale! Eh... Mira, tú. Tú, tú sí. Ven aquí un momento. Ah, pero no... Te he visto levantando la mano... Pero vais a hacer de compañeritas de clase y tú ya sabes por dónde va a ir, ¿o no? No, no. ¿El qué? Me cuente alguna que no sé. Yo os puedo enviar a todos. ¡Hola! Ah, es que... ¡Hola! Todo lo que hemos desgrado durante un año de programa lo va a soltar en 20 segundos. ¿Puedo empezar por algo que no humille tanto, que es lo más simple del mundo? Que es la mítica de Oslox de que... A ver... Yo me despertaba, pues, a las ocho, una de la mañana, le decía... ¡Ah! ¡Con cuatro años! Me despertaba a mear, ¿no? A ser productivo. Me decía, buenos días. Dicen... No he dormido. Buenos días era en tu puto horario mediterráneo de mierda. Pero que aparte, ya no era buenos días porque había días que llamaban al timbre y yo se estaría viciando a las nueve de la mañana y me despertaba el repartidor, abría... Taco Bell. ¡Uy! Tú sí, tú sí, tú sí. Se pueden decir otras marcas, ¿eh? Sí, sí. ¡Todas peores! ¡Todas y cada una peores! De inferior calidad y, sobre todo, de menos marinación. Desayunando tacos, tío. Es que me cago... Lo que me pasa es que a veces me empiezo una paja a las cinco de la mañana... Empiezo una paja a las cinco de la mañana y acabo a las ocho. Lo peor es que se escucha. Y por eso me he mudado, tío. Benji vivía conmigo hasta hace una semana. Ahora ha venido otro chaval al piso que se llama Pablo. ¿Ah, sí? Yo no le he explicado a Pablo que me dedico a pegar gritos de autista en mi habitación. Así que en las primeras dos noches yo no sé qué ha pensado ese chaval de mí. De verdad que no sé qué ha pensado. Lo peor es que el piso no se lo horlo, tío. Que hay más demonios ahí de nuevo. La casa de Verónica, es la casa de Verónica, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh... Es que no se puede contar nada. Es que no se puede contar nada, tío. Solo divertido es lo que no se puede contar. O sea, yo podría contar las mil y una a partir de las doce de la noche. Pero yo creo que os chapan eso y viene la policía aquí a chaparos la vida a vosotros. Mira, yo voy a decir... No viene Guedo con una Glock y nos mata a los cuatro, ¿eh? Ah, la de Guedo sí se puede. ¿No? Eh... Vale, voy a contar una... No voy a decir quién era. Pero hay un vídeo precioso... ¿Lo vas a poner o qué? Ah, no, no. Hay un vídeo precioso de una persona, que no voy a decir quién... No me doy cuenta aún de por dónde va. Eh... Entrando con un patinete... Eléctrico en tu casa. ¡Guau! 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 Pero es que en el mismo portal, un día apareció a las ocho de la mañana y dice... Oye, ¿por qué hay un colega vuestro durmiendo en la puerta? No, no, no. Es que esa historia... No sabe Benji. Un día llegamos, esto y yo. No tengo el vídeo. Tengo la foto. Vale. Déjame, déjame un segundo. Un día llegamos, esto y yo de fiesta. Mira, no se puede reconocer... No, no. ¿Quién es esta persona? No, en absoluto. Anda, en absoluto. En absoluto. Petro 20, ¿qué pasa? Ponla por la GoPro. Esta persona... No se puede reconocer esta persona. Mirad el detalle de este piececito. Un día llegamos, este y yo, a las 7 de la mañana. Imaginaos como de tóxico era el ambiente en ese piso. Ahora yo no, porque se ha ido Benji. Llegamos un día a las 7 de la mañana de fiesta, este y yo. Y hay un mendigo... Un mendigo durmiendo en el hueco de las escaleras. Benji, estoy en un puto programa, no estamos en un bar. Tío, es que me estás enseñando las cosas. Mira lo que me ha dicho. Mira, hay un mendigo durmiendo en el hueco de las escaleras. En la puerta de nuestra casa. Lo miramos, le grabamos un vídeo, de hecho. Grabamos una historia con el mendigo, lo típico, ¿no? Y entramos a casa. Al día siguiente, WhatsApp de la casera. Evidentemente, de 40 personas que viven en el edificio, ¿de quién es el han mendigo? ¿Por qué habéis metido un mendigo en mi edificio? En blanco. Pero dídenos directamente, ¿por qué traes un mendigo aquí? O sea, ¿qué ganáis? Si todavía 10 pisos, tío, nos estrenan los otros. ¿Por qué hay un mendigo? Vale, a ver. Soy una clase de gente... A ver. Esto era para venir a humillarse uno, no a terceras personas. Hay alguien que quiera contar una anécdota suya, que dé un poco de penita. Sin más pena de lo que estamos dando nosotros, es difícil. Pero alguno que, de verdad, tenga una anécdota de hostia puta, que es mal, soy asqueroso, soy horrible... Como por ejemplo, tengo... Llevo jugando 5 años al LoL. Algo de este palo. Cuentacandado de Twitter, sí. Cuentacandado de Twitter. ¿Hay alguien que se atreva? ¿Vais a ganar un...? ¡Vais a ganar, ha hecho uno! Por favor, compañero, ven aquí. No. Eh... Sí, sí, podemos hacerlo. Sí, claro. Sí, sí, va a estar perfecto. Vale. Un poco hardcore, bueno, bueno, bueno. A ver. Eh... Oslo... Tú no quieres salir. Haz de reportero. Eh... Vale. Mira, date la... Espera, espera, escúchame. Date la vuelta. Ahora ya no. No, no, ahora no. Así, 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 así. Así, perfecto. Mira, así. Como testigo protegido. Fíjate. Cara, ven para acá. Ponte aquí, ponte aquí. Tú, pero no salgas. No, no, no gires la cabeza. No miren, no miren, no miren. Un programa de protección de testigos. Tenemos hoy en internet con nosotros al Chapo Guzmán. Creo que les trae un testimonio de la última trama. Habla, habla, habla. Si puedes, haz... Habla rollo así como... Si no fuera tu modo. A ver. Lo primero, un saludito a Chavalitos Tales, que les tengo ahí pendientes para... ¡Eh! Un saludito a Marta y a Drastar. ¡Vamos! Eh... Lo más jodido que me ha pasado es estar de fiesta con unos colegas en... Hace un par de Nocheviejas. Cuidado con lo que vamos a decir. Íbamos muy muñecos y era... Tenía yo 18 años y ya vinieron las madres a por nosotros. Y aparte de que mi colega le vomitó el coche entero a la madre, cuando se metió, se tomó una copita... Y me hizo una cobra. ¿No entendió la madre? No, no, no. La madre se tomó una copita con nosotros y me hizo una cobra. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. La madre de José me está volviendo loco. Pero hay una cosa que yo no entiendo en la historia. No era madre, era tía. La madre... Stepmom... La mujer menopáusica que había en el coche con vosotros. O sea, las acciones del rol son... Barra copa, barra... Tú le entras a la señora... Tú le entras a la señora mayor de 40 y la señora hace... Y la señora hace barra comando cobra, ¿no? O sea, ¿la sucesión de los hechos es esa? Yo me hice barra kill. Ahora entiendo que quieras estar en el programa de testigos protegidos. Si te echo una miradita, cheto, se me... No, no, no. Eres un... Cuidado, no, no. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Vale, o sea, la idea de esto era dar un poco de vergüenza ajena y te damos un pollo. Pero es que por este nivel yo creo que a lo mejor Popeyes tiene que darte un 1% de las acciones o algo así porque nadie pudo superar a esto. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? A ver si hay más. Aplausos a la valentía. Vale, avanza, pegao a la pared, pegao a la pared. Triste pero bonito, señores. No, no, si no va a haber... A ver, ¿alguien más puede superar esta movida? Bueno, o por lo menos que empate o quede ahí... Superar, sí que es cierto que... Wow, eh. Superar complicado. Pero, pero... Está fuerte, eh. Pero alguna que dé tristeza, que dé... Ahí hay... Hombre, hombre... ¿Quiere ser testigo protegido también? No tiene nada que... ¡Ole! ¡Ole los valientes! ¡Pollasuegras, cobarde! Vale. Que por cierto, este tío, gracias a ese tío, tenemos un redditor de nado, eh. ¡Pollasuegras! 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 No llegamos a ese nivel. Yo puedo daros... No tengo ninguna historia tan buena, de tanto nivel. Puedo daros tres picaditas, así rápidas. La primera. Tengo 170.000 de karma en Reddit. Que podéis imaginaros lo mísera que puede ser. Efectivamente. Es esto, sí. Es esto. Sí, mira, espera. Voy a hacer una para el público. Vivimos en una sociedad. ¡Ole! ¡Ole! Era él, claro. ¡Ole! Eso también, o sea... Era él, era él. De esa también es un poco triste la historia de que cuando estuve en mi casa grabando un rato. Luego hice, además, un S que no sé ni si os lo envié porque era muy tristísimo. Hice una sesión de Lofi de media hora y estuve grabando ahí en mi casa. Y estaba cantando la canción de las Perculades en inglés. La había traducido y estaba diciendo, el final ya, cuando estaba insultando, you son of a bitch, you son of a pussy, I'm so crazy, no sé qué. Y entra en ese momento mi madre en la habitación y se escucha a mi madre, oye, Javier, ¿me puedes dejar el piano? ¿Dirías que eso es lo más raro que te ha pillado tu madre? ¿Cuál es tu mail? ¿Cuál es tu mail? ¿Para qué quieren que diga el email? ¿Para buscar esa mierda? Le va a enviar tres bitcoins ahora mismo. A ver, empieza por H. Y sigue por hijo de puta. A ver, no quiero dar el público porque además pone esto, pone esto, sale. ¿Cuántas S hay? Cinco. O sea, a lo mejor no sé si sale así, si no, no lo tengo en serio. Yo a veces en el rumbo de este programa, os juro que no lo entiendo. Sí, sí, cuenta, sí. Ayer hice una entrevista de trabajo y me dijeron, vale, te llamamos luego para una prueba de inglés. Guay. Sí, pues yo soy actor, pero no me he ganado la vida de esto, o sea, de nada. Entonces voy haciendo cosas de recursos humanos. Y hasta que consiga algo de actor, vamos. Y estaba yo en mi casa tranquilamente, después de la entrevista de trabajo, estaba apuñalándome la ingle, como se puede decir. Puñetazo en el pito. Sí, estaba manejando la nutria. Y entonces me llamaron para la entrevista de inglés en ese momento. Y yo, todo rojo, en mi cama, claro, yo cogiendo el teléfono y dice, ¿te la puedo hacer en este momento también? Y yo, yes. Y yo sé muchísimo inglés, pero no me han dicho nada. Así que yo creo que en ese momento... Step mom, food job, wasn't mom, young, English. En ese momento, no, o sea, rim, job, todo lo que estarían en ese momento. Can you say some words in English, please? Brunette, jaun, female. Jordi, cocktail. Ahí, gau, a nosotros. Buah, esa, eh... Esa también ha sido de pena. Vamos a darte, que te voy a dar el abrazo por todo el karma que tienes. Vamos a un abrazo triple. Un aplauso, eso, eso. Un aplauso. Muchas gracias. Esto. Luego lo ponemos para el siguiente día. No, 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 no. Es que... Es que acabo de ver... Acabo de ver... ¿Ha pasado? ¿El qué? No, 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 no. Una de las primeras respuestas que tiene Cheto a su tuit para Adam Sandler es lo que... A ver, pon la foto que tiene. Esa, es este, esta persona. BTS. Es Rubius. Intuyo una persona de unos 13 años de Lima. Le ha contestado a Cheto diciéndole, en el tuit que ha puesto de Adam Sandler, diciendo, no te lee. Me ha hecho gracia porque Lima es la capital de Perú. Me ha hecho mucha gracia eso. Gracias. O sea, mi cerebro ha hecho... Y encima sabes que es la capital de Perú, que es el que muera, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre, más pollito por aquí! ¡Olé! ¡Olé! ¡Un fortísimo aplauso en la de tres! ¡Uno, dos, tres! Madre mía. Se ha ganado a todos, lo he dado ya antes. Eh, toma pollito. ¡Olé, olé, olé! Este... ¡Buah! ¿Este cómo se llama? ¿Qué es? Esto es pollito-pollete, ¿eh? Sabe a doce horas. ¡Pillao, pillado! ¿Dirías que cada una de las horas es completamente necesaria? ¡Abrid la boca, ve que...! ¡Ponías, chicos! Vamos a ponernos todos juntos con las bocas todas pegadas unos a otros. No, a ver, lo digo de verdad. ¡Tíralo! Yo no voy a participar en este lanzamiento. ¡Venga, va! ¡Que lo coja, se lo queda! ¡Uy! Y ahora no se lo coge nadie. ¡No, no, no! ¡Dale ya, eh! ¡Por favor! ¡Del suelo! ¡Venga, va! ¡Vamos de nuevo! ¡Uy! ¡No! El efecto Coriolis. Venga. Ya está, ya está, ya está bien. Ya está bien. Ahora he tirado más pollos. Ya está bien, por favor. ¡Que pase el bufón! Mira. Qué buena jugada. Maravilloso. Se notan las doce horas, ¿eh? Se nota, se nota. ¿Han salido dos muchachos? Han salido. Han salido tres muchachos. Pero realmente el tercero es amigo nuestro y ha sido tan cobarde de hablar de huevo. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Pues eso. ¿Alguien más? Parecía que iba a hablar de huevo, pero al final no. Habló de otra persona. Que estaba ese día porque salía también. Vale. Pues hemos prometido a estos tres muchachos. Es que a uno ni se lo daría por cobarde. Y por hablar de una persona que no está presente como nosotros todos los programas. Una persona no puede defenderse. No sabes lo que ha dicho Manuel. Vale. Pues para ellos tres deberíamos dar lo prometido, que es un chicken sandwich. Así que hemos ideado una manera de que podáis obtener vuestro chicken sandwich. Bajáis abajo, lo pedís. Y salís corriéndose. Y a cambio de unas herramientas así metálicas y unas herramientas así de papel, os lo dan. Es un trueque que hemos inventado por aquí, ¿vale? No, en serio, ahora os lo traerán. Y de hecho, son 8 menos 10. ¿8 menos 10 qué queda? A mí me han dicho. Bueno, no sabían que era yo, pero yo era el que hablaba. Ah, eso explica muchas cosas. Sí, porque... No te pillo, no te pillo. No sé de qué coño me estás hablando. Yo sí, yo sí. No, mira. Vamos a contar una cosa que es gracioso, es bonito y no es ofensivo. Yo soy el que está hablando en los correos, negociando y tal. Y he procurado siempre el sota caballo rey de las reglas de hablar por correo. ¿No? Un saludo, un primer párrafo, segundo tal cual. Bueno, gracias, bueno gracias. Un cierre con saludos, según íbamos hablando. No he estudiado, pero te voy a llenar un folio. Y hubo una respuesta que contestó Cheto, que nos pasaron dos preguntas, los chicos que lo estaban llevando. Y yo copiaba las preguntas, las pegaba, respondía tal. Le hicieron dos preguntas, cogió el correo Cheto y a las dos preguntas lo único que había en el correo respuesta era sí y sí. O sea, que me pareció, me pareció grandioso. Me pareció grandioso porque era Cheto así. Sí, sí, oye, espera un momento. Compra, compra, vende, vende, compra. Era el Cheto más broker. O sea, digo sí, sí. Sí, sí y no, por si acaso. Sí, sí, sí. De verdad, o sea, algún día me entenderéis. Ya, 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 entiendo el nivel de estrés, pero que me hizo gracia simplemente. Sí, sí, es que hay muchas, o sea, en la empresa hay una fórmula súper grande, pero yo ya tengo una firma puesta en mi mail que ya cumple, o sea, ya es la presentación y todo lo que haga falta. El burocracia pasa. El muchas gracias regards. O sea, entonces directamente dice, envíadame esto. Sí, ya está. Y ya automáticamente se pone, ¿no? Claro, claro. Yo es que… Es como en el Call of Duty que te pones la bandera de España. Sí, claro. Soy yo, sí, soy yo el español que están así. Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Ahora qué? Eso, eso, mira, para empezar a cerrar, ¿las banderas en videojuegos? Más. Más. Deberían empezar a poner de comunidades autónomas. Correcto. Yo ahora soy… Pero, pero… Es que no, es que no, no, no. Es gallego. Ya, sí, supongo. Más banderas en el videojuego. Ha sonado, ha sonado, ha sonado arrastrándose en tu cabeza que en la papelera. Solo… No, esto no era buena. Más banderas en videojuegos, quiero expresar más nacionalidades. Que me dejen poner dos banderas a la vez. O tres. Más banderas en los videojuegos. En todos lados. Puede ser. Hay juegos en los que puedes pintarrajear como tú quieras. Pero no entiendo muy bien eso. Eso es para, rollo, quiere decir, tú matas a alguien en Carlos Uti y se te ha matado un español. Claro. Y te mata alguien y dices, me cago en su puta madre, era portugués. Claro. Pero, pero, o sea, antes como que estaba más aceptado el hecho de ponerte banderas. Yo me acuerdo en los foros antiguamente tú veías banderas de España. Cuando Felipe González mandaba. Claro. No sé, no había división. O sea, en plan, era bonito ponerse… Porque te encontrabas españoles online. Yo no digo un fórum. Bueno, pero foros. Yo no digo un fórum. Un fórum. No, no, pero no foros en general. O sea, tú estabas jugando al counter. Yo hablo de la funcionalidad dentro de un videojuego. Que sí, jugando al counter en el nick, la gente tenía banderas de España. Como Wolfgang Killer, por ejemplo. O sea, ¿es cuando en el Carlos Uti se podían hacer dibujos en el emblema? Yo nunca he visto, o sea, mayor ejercicio. O sea, ni los judíos filtrando agua en el tren a Auschwitz. Sí, sí, sí. Gente ingeniando formas de hacer pollas. Sí, sí, sí. En las cosas del Tag Clan de Cala Uti. Gravísimo, ¿eh? Se utilizas. Gravísimo. Es que hace… A ver, es que no, es que en mi cabeza… El otro día venía en el bus… Es que no, es que… El día que tuve un viaje en bus, venía viendo la película de los judíos en el tren. El tren a… ¿Se llama Tren Auschwitz? ¿Qué es eso? Históricamente son judíos y iban en tren. O sea, que… Sí, pero dudo mucho que la peli fuese judíos en un tren. Tren Auschwitz. Dudo mucho. Tren Auschwitz se llamaba. Un tranvía… Llamado Auschwitz. No, no, no. Vale, sí, pero a lo que ibas. Puedo el Express, gracias. La de Lady Bird vimos. ¿Es ese día, te refieres? No, fue otro bus, fue otro bus. ¿Vimos Lady Bird? Sí, sí. Buena película. Buena película, ¿eh? Buena, casi le ha ganado. O sea, hubo un momento que estábamos viendo cada uno en su pantalla y estuve a punto de hacer. ¡Qué bonito! Era muy bonita la película. No sé dónde empezaba esto, es que ha dinamitado de una manera que no… No, 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 sí. A ver. Estaba mirando un poco de Reddit, pero claro, el Reddit va a ser un poco absurdo. Sí, sí, sí. Porque voy a estar… A míos todos aquí, chicos. Literalmente, voy a estar… Mira este meme rápido, ¿no? Así… No, 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 no. O sea, así que… No se puede, no se puede. No se está viendo en streaming. Estamos viendo una bolsa de tres gente bailar. Espera, espera, espera. Esto lo quería comentar. Ayer, en Ahora Caigo, hubo un chaval que llevaba… Justo en la respuesta de Baquial, no sé qué… Cantaba una canción Baquial y salió el chavalito con la camiseta. Y allá donde estés… ¿Alguien se ha enterado de lo que ha explicado Cheto? Es que no sé, en Ahora Caigo salían de público este Notas. Este de aquí. Este Notas de aquí salía. O sea… Es que va a coger la pantalla y la va a poner delante de la cámara. Hola. ¡Guau! ¿Qué ha sido eso? El teclado se ha caído. ¿A cuánto le estamos de que nos fiche Movistar para un programa, chaval? Sí, vamos, rozándolo. A ver, lo que dice Cheto es que ahora Caigo, el programa de televisión, ayer… ¿Qué he hecho? El de Arturo Valls. En una pregunta. ¿Qué he hecho? ¿Se ha ido el todo? No, no, seguir, sigue. No, pero se ha quedado en blanco mi periódico. Enfocaron al público y había un muchacho con la camiseta de chavalitos. Que, por cierto, esto es un mensaje… Bueno, si algunos venís vosotros estáis un poco grillados. Pero esto es un mensaje para el sábado. El sábado vamos a estar por ahí, os vemos. Compañeros de Barcelona. Les diría que… Libertad por sus políticos. Específicamente. Eso es lo que vamos a decir ahí en la puerta. F, F… Cada vez que digo algo con el puto Fernando dice, joder, me están mirando la mara. F por la pantalla, el streaming sigue. F por la pantalla. Es que no nos veis. ¿Cómo? Pues es verdad. ¡Eso es yo! ¡Soy yo! Vale. Bueno, vamos a ir cerrando ya. No entiendo qué está pasando. Son las 7.55. A mí me han dicho, a las 8.00, esto se acaba y os echamos. O os echamos nosotros o viene cuerpos de seguridad. Vale, los geos. Así que vamos a ir acabándolo por aquí. Hemos hablado un poquito de todo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que viene! ¡Ojo! ¡Ah, vale, vale! Mira, mira, perfecto. ¡Sí, el sándwich! Vale. La remesita. La pilla ahí. Para los tres campeones del torneo de dar vergüenza ajena. Pollito 1, Pollito 2. Por favor, vengan por aquí. Tú ponte de espaldas, claro. Benjamín, tú también has ganado. Por hablar de Manuel. ¿Eh? No, no, no vas a tirar nada. No tires nada. Te lo guames. Vale. Tenemos por aquí, por favor. Van Brioche. Mira, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira, 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 ¿eh? Es Van Brioche, es Van Brioche. Calité. ¿Me entiendes? Esa es lo que es tu calité. ¿Calité o no calité? A ver, dale, dale. Ñam, 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 ñam. Nom, 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 nom. Oh, toma. Buah, qué asco. El pollo Popeye. El mojopo todo macerado. 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 Macerado, compadre. En barrica. Bueno, pues. Bueno, chavales. Toma. Está Anonymous ahí. Aquí para Benjamín. Y aquí para allá. Ahora sí. Vamos a ir cerrando. Enseñadlo, enseñadlo. Un primer plano, un primer plano de ahí. Mete el general. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Mira, mira, mira. Ahí está. Uno vaya puto autista. Vamos a ir cerrando el streaming. Guau. Muchísimas gracias. Qué internet, ¿eh? Hemos demostrado la capacidad. O sea, quizás no haya sido el mejor interneto viniendo del que venimos. Lo ha sido este. Pero, o sea, hemos demostrado que podemos montar un interneto donde queramos. O sea, en cualquier momento. Hemos montado. Hombre, a ver, a lo mejor en el sol no podemos montar un interneto. Donde queramos. Donde haya internet. Mira, esta es una llamada a atención, Jesús Calleja. No, reto. Montamos un interneto en un risco así y tal, donde quieras. Vamos contigo. Bueno, pues, lo he dicho. Muchísimas gracias a Popeyes. Ya sabéis que este es uno de los locales. Tiene más. Yo el otro día he de reconocer que fui al de la Gavia. Ah, pero pensé que este era único. No, 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 no. Han hecho, han invadido. Juraría que hay tres. A lo mejor me equivoco, ya hay cuatro. Pero mínimo tres hay. Uno de ellos aquí, céntrico, Calle Mayor. Hombre. O sea, que estupendo. Así que ya sabéis, si queréis disfrutar de un... De pollito. Pollito rico rico. Y nada, muchas gracias por dejarnos este espacio para hacer un interneto donde nos dé la gana. Ha sido una maravilla. Muchísimas gracias a todos los que han venido. Muchísimas gracias a los que estáis ahí en el chat. Y ya sabéis, esto ha sido Intermeto. ¡Yo! Hasta luego. Hasta luego. ¡Papayas! ¡Chiquen Luisiano! Vale, he puesto esperando. O sea, ¿pero qué hago? ¿Que lo corto ya? Pero pues hacemos un post-credito, ¿no? No hay un post-credito. Esto es un post-credito. Bueno, pues ya está. ¿Qué? Nos pueden banear, pero a ver, los post-creditos son estos. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres enseñar? Hay un tío que quiere enseñar algo. Espera, espera. Un loco quiere enseñar algo. A ver. Si yo le damos el JT, hay una cosa que se llama el curso cero de matemáticas. Nadie sabe lo que es. ¿Qué? ¿Qué? Pero ponle el micro. Vente aquí. Vale, vale, vale. Un loco. Esto es como la... Ha venido un loco que quiere contar una cosa. Espera, espera, a ver. Vale. En la URJC hay una cosa en las ingenierías que se llama el curso cero de matemáticas. Entonces nadie lo usa. Pero se ha puesto ahora, como de moda, poner quiero desuscribirme del foro. Y se ha convertido eso en forocoches. Ajá. Y si queréis echar un vistazo a cualquiera de las entradas, es flipante. Y eso lo ve toda la URJC. O sea, le habéis hecho bullying a un propio foro de vuestra universidad. O sea, tenemos fumadores anónimos. Socorro. ¿Alguien pidió un socorro? Socorro me corro. Socorro. Estoy encerrado en el baño del laboratorio 2 del sótano. Ayuda. Trae papel. Dice, de doble capa, son de mi cálvaro. Pasa ubicación. Qué guapo. O sea, pero esto es... Ay, ay, que te veo aquí. Ya está, los postcréditos. Le dio un correo a tu madre diciendo... Ya sabéis, gente. ¿Cómo podemos acceder a esto para comentarlo otro día? Matriculándonos en la universidad. Bueno, esto ha sido. Internet, hasta luego. Adiós por venir. Adiós por venir.